Porque la verdad que hicimos un trabajo muy fuerte estos años, como decía, ya cuando arrancamos con Oscar Ritter y bueno, seguimos ya hace seis años que me toca a mí como presidente comunal, pero que gran parte del equipo está hoy aquí y agradezco también a la gente que se ha sumado, gente joven que va a aportar experiencia en las profesiones. Entonces, la verdad que nuestra gestión en estos años fue priorizar básicamente obra pública, que un poquito no estaba faltando en el pueblo, priorizar un poco también en la educación, por eso avanzamos con un jardín de tres que está hoy pagado por la comuna de Frank. Aportamos mucho a proseguir lo que se había iniciado con la Escuela de Arte y Oficios, que realmente es un orgullo para toda la zona, donde se destaca la cantidad de cursos, programas y gente que se capacita dentro de esa institución. Hemos trabajado fuertemente en lo que es la verdad, la pasión por la política, que la gente entienda que lo que se habla de la política muchas veces en los pueblos es distinto, en los pueblos se habla cara a cara con la gente, se discute y se resuelven problemas, por eso siempre tratamos de tener ese vínculo y esa comunicación cara a cara con el vecino y por supuesto con las instituciones, los clubes, toda la gente, los dirigentes de cada una de esas instituciones que tanto hacen por la localidad y que trabajan a la par de nosotros para que esto sea una realidad. Esta comunidad de Frank, que a veces yo escucho a la gente que viene de afuera, que nos dice que está muy lindo el pueblo, esto y lo otro, la verdad que lo valoro, pero uno siempre quiere más, siempre quiere mejorar más, parece que nos falta, o sea nosotros vemos lo cotidiano y queremos mejorarlo. Entonces ese trabajo, como decía, lo hacemos con mucha pasión, con mucho amor por el pueblo, lo vamos a seguir haciendo en nuestra gestión que queda estos meses y ojalá que si podemos seguir a partir de diciembre con la nueva gestión de Damián y de todo el grupo que va a estar atrás apoyándolo, vamos seguramente a ir por esos objetivos que todavía aún faltan, faltan muchas cosas y por eso estamos trabajando ya en proyectos nuevos, más allá de las dificultades económicas que golpean al país, proyectar hoy es muy difícil, pero lo hacemos igual porque creemos en la potencialidad de la gente, de las empresas, de la región, como decía Ximena, realmente es un pueblo que ha crecido mucho en su industria, en su comercio, en la producción y bueno, nosotros lo hemos ido tratando de acompañar, creo que hemos hecho un gran esfuerzo y bueno, hoy está a las claras lo que se ha logrado. Para mí realmente es una gran alegría primero estar en Fran, un pueblo que años atrás frecuentaba todos los días y que realmente en estos años, como había dicho el locutor, hemos visto crecer, prácticamente ha explotado en crecimiento la localidad y siempre la comuna ha estado a la altura de las circunstancias acompañando ese crecimiento, hoy con Javier todavía en el gobierno comunal y queremos acompañarlo en esta instancia a Damián para la próxima gestión, yo como precandidato a senador, si se da la circunstancia y se puede llegar, acompañarlo del Senado de la provincia también con todas las necesidades o cuestiones que podamos darle una mano a esta localidad tan pujante que ya pinta para ciudad pronto y bueno, deseable la mejor de las suertes en esta elección, estoy seguro que van a salir triunfantes y esperemos así que sea también con toda nuestra lista con las categorías completas, con Carolina Rosada, con Dionisio Gerpí, por supuesto con nuestra precandidatura acompañando a Damián en la comuna de Lefrán. Nada más y la mejor de las suertes.